Mi nombre es Alejandra Navarrete, soy profesora de Educación Física del Liceo y además estoy a cargo del taller de vóleo. Tomar el taller de vóleo en realidad significó un súper desafío considerando que durante la pandemia estuvieron dos años aproximadamente sin realizar ningún deporte y fue tomarlo de cero por lo tanto ahí también tenía una gran ventaja porque podemos empezar desde lo más básico entonces aquí cualquier estudiante puede venir independiente si conoce o no conoce del deporte porque acá están todos empezando del nivel más mínimo les digo yo del nivel cero menos uno así que si están interesados en asistir al taller vengan porque acá la verdad además de practicar del deporte conocemos a otros compañeros de otros cursos acá trabajamos todos juntos en realidad estamos formando un equipo de trabajo que parte precisamente desde cero y eso es lo bonito que tiene este deporte además de las mismas ventajas de él pues cierto porque trabajamos toda la resistencia muscular la resistencia cardiovascular la agilidad la destreza sobre todo la flexibilidad también es un deporte en donde se necesita ser muy flexible entonces trabajamos todas las capacidades físicas las vamos desarrollando a medida que vamos realizando también este taller así que no se necesitan conocimientos previos porque todo lo están lo aprenden acá durante el camino y quedan cordialmente invitados si quieren venir los lunes y miércoles en el gimnasio